He can't kill the world, and all the sexy ladies, Kill a Tone's in them, you're loving them up, that's right, Kill a Tone La conoce caminando, Dios mío, qué sensual, es algo especial Que me llevas a ti, pero no sé cómo actuar, no sé qué hacer de mí Más contigo, no tiene nada que buscar Es que tú sobresales de todas las demás Me entiendes delirando El perfume de tu piel Me hace tocar el cielo Me tienes delirando Robar tus besos de miel Me hace tocar el cielo Te quiero probar completa Eres mi religión porque yo vivo Cuando estamos juntos yo solo me imagino Soñando despierto y viajando Soy alguien alicinando morenita que el canela Una latina bailo manayando las estrellas Cuando el sol se apaga cae y entra luna llena Ella es adueña de la noche la música y como quema Y como quema no la prendo mata la vela Y la vela tiene bonita pesita la vela Suelta como arena y quema como se revela Y con su mirada loco piensa lo revela Me tienes delirando El perfume de tu piel Me hace tocar el cielo Me tienes delirando Oh, 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 oh Robar tus besos de miel Me hace tocar el cielo Oh, 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 oh Y debajo en las estrellas No hay ninguna como ella Tan bella Delicada y sensual Y debajo en las estrellas No hay ninguna como ella Tan bella Delicada y sensual Me hace posible Oh, 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 oh Oh, 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 oh El perfume de tu piel, me hace tocar el cielo Me tienes delirando Con tus besos de miel, me hace tocar el cielo Como de costumbre, seguimos haciendo música de calidad Kilo Tones, baby, junto al maestro High Flow Tenny Wade, Free Legion Music